Hola amigos, soy el responsable de NACA. NACA marca currotes de ciclismo, verano e invierno. Tenemos también ya complementos, como son las perneras, y en un futuro inmediato tenemos chaquetas y maillots, y complementos, gorros, etcétera, guantes. Pero mi ideología es solo de hacer currotes, ser la base principal y por lo menos, y es muy importante saber qué debe de ser un currote. Te puede gustar físicamente, estéticamente, si, no, vale. Pero que sepáis lo que es un currote. Y la fabricación es personal y seguimiento de cada currote. Hoy os voy a ver las badanas, ese mundo tan fantástico de las badanas, que vemos vídeos tutoriales, que queremos ver cuál es la mejor badana, vale. Voy a intentar ser breve, lo que más que pueda porque me enrollo mucho, vale. Pero que sepáis que todas las marcas en el mercado son muy buenas. Siempre hay marcas que diferencian a sus seguidores, por ejemplo, como Elastic Interface. ¿Por qué Elastic Interface está por encima de cualquiera? No solamente porque hacéis los estudios de cómo te quites una badana, vale. Porque usan materiales muy transpirables, siempre tienen un feedback de muchos ciclistas, qué es lo que sienten y qué es, dónde o qué es y dónde se puede arañar tecnológicamente, vale. Un currote, lo principal, es la badana. Todo el mundo vamos a la tienda, comemos un currote y lo primero que hacemos, nos da igual casi hasta el diseño, qué tipo de badana. Y eso en un principio está bien, pero realmente es un error. ¿Por qué? Os explico. Porque realmente lo que más importa en un currote es cómo la badana está equilibrada respecto al patrón base. Un patrón base es el concepto de cogiendo el currote desde los tirantes con las manos y dejarlo caer, o sea, caer, dejarlo estirado así, vale. O lo cuelgas de un perchero, de una percha, de una barra, y fijaros que la badana tiene que quedar perfectamente paralela al suelo. Si os dais cuenta, y os habrá pasado muchas veces que vas con un compañero, vas detrás haciendo relevos, y dices, joder, pero si este lleva el lavado de la torcida. Y le dices, oye, fulano, oye, Juan, Javi, oye, ponte mi currote, que lo llevas torcido. Y dices, no, si lo he puesto bien. Esos son los típicos errores. Eso pasa mucho en las equipaciones de equipos, ¿vale? Pasa también en profesionales. Ojo, que he visto cosas que, bueno, mejor me voy a callar, pero he visto cosas que dices, os paga, esto no está bien. ¿Por qué? Porque es una producción que no se lleva exhaustivamente el, digamos, el que diseña, porque al fin y al cabo es como todo. Uno diseña, uno hace el patrón, y mandas a fabricar. Y en NACA lo que hacemos es, yo diseño, yo hago el patrón, yo lo corto, y luego lo cosen, y lo cosen delante mío. Es una gran diferencia. Como la gran diferencia es, eso es alta costura. La gran diferencia también es que siempre se utilizan los mejores materiales, pero lo importante siempre, aunque no sea NACA, me da igual, utilizar siempre un currote que esté la batana equilibrada, que esté bien cosida, que sea alineado, no importa cómo esté cosida. Un ejemplo muy claro, ahora se lleva mucho la moda, que yo la tengo también, y es la batana la batana, inchartada en lo que es en la base de la licra, que por cierto que está mal dicho, la licra, ¿vale? porque es un polímero o un poliéster, ¿vale? Se pone la batana encima de lo que es el material, ¿vale? y se cose, y se cose un cizac, ¿vale? O pues un remallado, por ejemplo. ¿Qué pasa? Para que tengáis lo que es un cizac, el cizac es el típico corte así como una, como si fuese una hoja de sierra, ¿vale? Y el otro es el remallado, que es un corte como tres hilos, como si fuese una costura plana, pero por el otro lado, lo que toca, digamos, visualmente, es un hilo negro que está como así, como hace culitos, como muy chulo, ¿vale? Técnicamente, ¿qué es mejor, qué es peor? Es igual, es estética, ¿vale? Luego hablaremos de lo que es un remallado, lo que es una encubridora, ¿vale? Pero eso es otro tema. Vamos a hablar de las batanas. Todas las batanas de mercado son buenas. El este interface está por encima, su transpiración. Cosas más importantes, si os dais cuenta, por ejemplo, en el caso de Naka, por ejemplo, las manchas estas negras, ¿vale? Esto es donde apoya el periné, que es, digamos, que es donde apoyamos el peso. Dicho de otra manera, si optáis en una posición normal de entrenamiento y ponéis las manos debajo de la curva del maniá o acoplado, veréis que vuestra postura, vuestra cadera, se va hacia delante y notáis como, a nivel testicular, como más presión. Esa es la zona. Y eso es donde hay que cuidar, ¿vale? Luego está la parte trasera, que es donde lo que se toca, dice, joder, qué bien tal, joder, qué mullido. Pero realmente lo que toca, realmente lo que aporta la presión, la densidad, donde se trabaja en una banana es en esta zona, en la periné. Pero insisto, más que toda esta tecnología, como puede ser, baranas con la parte de la próstata, que sé, que es muy chulo, es muy bonito, está fantástico, pero realmente es la colocación, la alineación. Y eso es así. Es como un coche de Fórmula 1, que pues tiene el mejor motor del mundo, pero si una rueda converge y otra diverge, o una tiene caída negativa y otra positiva, pues el coche no irá recto. Pues esto es un poquito lo mismo. Espero que me hayáis entendido. Inaka siempre es seguimiento en cada unidad.